En presencia de diputados locales, federales, senadores y presidentes municipales, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera Nacional en el municipio de Actopan, encabezado por el gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz. Ahí el mandatario estatal mencionó la importancia de conmemorar este día acompañado de estudiantes de niveles básico y medio superior, ya que son ellos a quienes se les debe heredar valores e identidad nacional. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir su protesta.